El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Paso a paso, hoy jueves volvemos a sus televisores, a esta cita tan especial que tenemos todos los días. Boni, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Contenta, animada. Buenas tardes a todos los televidentes, como siempre, a mí este lugar. Sabe que llegar aquí, no solo que lo hago con mucha pasión, me gusta mucho, por supuesto, aprendo sobre todo mucho, sino que me desconecto de todo. Puede haber mil cosas por hacer, mil problemas por resolver, niños enfermos, lo que sea, y a uno durante esta hora todo se le olvida. Espero que les pase lo mismo en la casa. Y hoy vamos a hablar de desconexiones y de conexiones nuevamente, porque vamos a hablar también de cómo puede uno volver a la vida sexual después del parto, cómo volver a la intimidad sin timidez, sin intimidaciones, cómo recuperar esa vida privada de la que hemos sido privados durante un tiempo después de tener a un bebé. Claro, además que tanto el parto como proceso biológico, fisiológico, afecta, digamos, el contacto, si a la mujer le duele, al cuánto tiempo después puede retomar su actividad sexual. Hay un montón de preguntas que queremos resolver en este programa, tendremos un tema muy embarazoso, así que invitados a llamar, 268-6033. Hoy queremos que sean ustedes, a través de nuestra línea telefónica, las vidas reales. No tienen que decir el nombre, si no quieren, pues encontrar gente realmente que se atreva a compartir su vida íntima, su sexualidad, pues es muy difícil, por lo que pues hoy no tendremos vida real, faltaba más, pues venir a compartir esas cosas. Pero quizá a través de la línea... Nosotros somos la vida real hoy también. Sí, quizá a través de la línea se animen, no hay que dar nombres, mire, a mí me pasó esto. No, y es algo muy sencillo. Muchas y muchos pueden sentirse identificados, además son cosas que pasan y cosas alrededor de las cuales hay muchos mitos, pues finalmente para que haya un bebé hay que tener relaciones sexuales y pues una vez nace, eso no significa que van a desaparecer, por lo contrario, hay que avivar el amor. Uno ve, cuando tiene a su bebé, ve que ahí se hizo el amor, ahí está el amor hecho como tal, cómo volverlo a hacer después de eso. Y la pregunta es muy simple, ¿qué tanto cambió la sexualidad, qué tanto se afectó la sexualidad de la pareja después del parto? Bueno, a mí personalmente, yo lo que considero es que uno tiene como que volver a empezar, porque después de todos los trastornos físicos y emocionales de la mujer, uno como que tiene que volver a enamorar, tiene que volver a ser muy consciente de lo que se va a encontrar físicamente, emocionalmente, hay que volver a conquistar. Además, porque es que uno ya tiene otro rival en la casa. Consciente y paciente. Consciente y paciente. Muy paciente. Uno ya tiene otro rival en la casa con el que tiene que compartir el amor, que además lo va a empezar a interrumpir. Pero entonces, ¿qué hice yo durante más o menos cuatro semanas? Más o menos, ¿qué dicen? Mal contadas. ¿Qué mal contadas? ¿Qué hace uno como pareja en las cuatro semanas? Dedicarse a las manualidades. ¿A qué? A pintarle la pieza al niño, a hacerle los cochecitos. Yo aprendí hasta hacer crochet. Me tocó, me tocó. Muy bien, Leo. Me gustan mucho sus consejos. Se nos está adelantando a los tips de la práctica. Mientras se animan a marcar, hoy tenemos una súper experta que maneja muy bien estos temas, que se encarga, además, de que las parejas, o de ser mediadora para que las parejas recuperen este deseo, todas estas ganas de volver a estar juntas, para que superen lo que puede ser ese momento traumático en términos de la sexualidad, como es un parto para una mujer, lo que eso representa. Así que, aprovechenla, la vamos a disfrutar mientras ella se prepara, mientras ustedes se animan a marcar. Aquí está este video que habla justamente de lo esencial en una pareja. Bueno, vamos a ver. Yo voy a pagar. Pero tengo una última pregunta. En este mes de día, ¿puedes agradecer cada día? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se recuerda en este lugar conmigo conmigo? ¿No se regresó y me dieron este lugar? ¿No diría que te gustaría una vez conmigo conmigo? ¡Adiós! ¡Adiós! this is you first friend virusaised me to love, Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Tienes. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo bonito que quiero compartir hoy con todos los televidentes antes de que entremos en materia en este tema? Antes de que entremos en calor, ¿cómo dirías? Dice Milena Rivillas, tan chévere, me encanta este programa, en casa no tengo televisión por decisión familiar, sin embargo, mi hija de 10 años y yo vemos un programa cada día de los que están en YouTube, ella es quien me lo recuerda, felicitaciones y no dejen de compartir tantas cosas importantes e interesantes con las familias. Nos ven en YouTube y ustedes también pueden hacerlo, nuestro canal de YouTube, están montados casi que todos los programas que hemos hecho de aquí hacia atrás, pueden consultar los temas que les interese, volverlos a ver, hay consejos importantes, uno a veces no retiene toda la información y pues ahí está, además para que los compartan con sus amigos, con sus vecinos, a quien pueda servirle algún tema de interés de tantos que tratamos aquí, por los que puede estar pasando alguna persona. Segundo mensaje que tengo para dar, Antier, pues los televidentes no saben, pero desde Antier hay alguien muy importante para este proyecto que no nos acompaña más físicamente, es Viviana Escorcia, que tuvo este hijo junto a un grupo especial que se dedicó a sacar adelante este proyecto, está en embarazo. Está esperando su otro hijo. El embarazo le está cobrando factura, entonces se dedicó a su buen retiro para terminar estos últimos meses de su maternidad, pues aunque ya es madre, de su embarazo, a ella un abrazo enorme, ustedes no la veían al aire, pero ella siempre estaba allí en el máster, vigilando que todo esto pudiera coordinarse de la mejor manera, un agradecimiento especial para ella, que sé que no nos acompaña aquí, pero nos ganamos un televidente. Claro, toda la gratitud, además porque como mamá, no crea que se libró tan fácil de este hijo, no, ella sigue ahí pendiente. Seguirá creciendo, bueno, un abrazo especial para ella, que en este momento a propósito está editando la conferencia de Carlos González, ya tenemos fecha y próximamente se las estaremos comunicando para que se programen, será un sábado. De antemano les cuento, vamos a la línea, hay llamada. Tenemos a Cecilia en la línea paso a paso, 268-6033, Cecilia, bienvenida. Muy buenas tardes, voy a ser muy breve, trataré de no demorarlos, voy a hablar rápido, a vocalizar rápido, tienen un ser espectacular, se ven maravillosos, aquí los estoy visualizando, hermosa pareja, a la compañerita, por Jacobo y Florencia, muchísimos abrazos. Les quiero dar un testimonio, ustedes me van a disculpar el tema, va relacionado, pero no es el de hoy, mi testimonio es muy valioso, me casé de buena edad, soltera, sin hijos y cuarentona, un embarazo espectacular, una reina maravillosa que me termina bachillerato este año, ya me pasó a la universidad, si Dios quiere. Entonces, yo, enfermera profesional, le pedí asesoría a un médico, pues digamos colega mío, y yo le dije que qué hacía para saber mi cuerpo, cómo se encontraba, en qué condiciones, para saber si buscaba o no un bebé. Yo no soy cristiana, soy católica, pero apoyo todo, toda la parte de Dios, me apoyé de Dios y le dije, si es tu voluntad, me das un bebé, si no, no, ese es mi testimonio, lindo como me está mirando ese joven espectacular, que Dios los bendiga. Tengo una hija maravillosa, entonces es Dios quien decide, hay niñas de 20 años que buscan bebés casadas y tienen el primer bebé mongólico, y luego los otros no, en cambio yo, dije, ya no más, cuando no me quedé, es un testimonio, yo le comenté a la niña que me estaba recibiendo la llamada, y va relacionado, tengamos fe en todo lo que emprendamos. Y el médico me decía, qué edad tenés, es una anécdota, doctor, tengo 30 años, tengo 35, 38, cuando mi esposo vio la hoja de vida, dijo, oíste, te calificaste 10 edades, y yo le dije, pero los médicos sabían, era para que miraran que no era la que acreditaba un bebé, con una, digamos, discapacidad o con una anomalía, sino que es el momento cuando viene un bebé como enfermo. Bueno, muchas gracias, los felicito, un maravilloso programa, al director por tenerlos ahí, ahí queda mi número de teléfono por si alguna cosa oyeron. Cecilia, muchas gracias, tu testimonio hace alusión al tema que tuvimos esta semana, el embarazo después de los 40 años y todas las dificultades, un tema que gustó mucho y que seguramente lo tendremos en repetición este sábado a las 9 de la mañana para que estén muy pendientes. ¿Se nos fue Cecilia o sigue ahí? Ahí está. Bueno, a Cecilia, muchísimas gracias, y nos concentramos entonces en el tema de hoy, que tiene que ver con recuperar esa sexualidad, ese deseo sexual, ese acercamiento con la pareja, olvidarnos o no olvidarnos más bien de ella y dejar de concentrarlo solo en el bebé y entender que primero está la pareja o que también está la pareja y que hay que atender ambas necesidades, por ellos y por nosotros. Así que, vámonos de una vez con el experto. Para ello, contamos hoy con la presencia de Ana Sofía Giraldo, especialista en crecimiento sexual y de pareja, gerente de Pink Secret. Así es. ¿Qué es? Y mamá de Florencia, además, de dos años y medio. Mamá de Florencia, toda la gran Florencia. Tienes muy buen gusto. ¿Qué es Pink Secret? Pink Secret es un lugar que yo creé hace, va a ser ocho años, donde el objetivo es que la gente pueda aprender de sexualidad sin ningún misterio, de una forma donde uno realmente desmitifique como todas las cosas que puede tener aprendidas erróneamente y pueda tener una sexualidad plena y sin ningún misterio. Prácticamente lo que viniste a hacer hoy aquí. Exacto. Solo que hoy hay un suceso especial y es el parto. Exacto. Por obvias razones, yo lo mencioné al comienzo, es difícil encontrar una vida real, que se anime a hablar de lo que ha pasado en su vida íntima después del parto, pero como terapeuta, como acompañante, como creadora de Pink Secret justamente, has de tener muchas anécdotas, muchas historias que puedan ilustrar muy bien este tema y en las cuales las personas que nos están viendo puedan encontrar el reflejo, sentirse identificadas y decir, mira, esto no es tan extraño, a mí me pasa lo mismo, me siento igual, no es tan raro y además, sobre todo, hay esperanza, hay algo que hacer. ¿Cuáles son esos casos concretos que pudieran ilustrar a manera de vida real nuestro programa hoy? Mira, yo creo que hay algo que es muy normal y es que, por ejemplo, un caso típico es, yo tengo un hijo, tengo toda la energía puesta en ese hijo, ya sea porque está un recién nacido, pues chiquito, chiquito, o porque simplemente mi sueño toda la vida fue tener un bebé o porque se me transformó, pues como el sentimiento materno así salió al flote, muchas de esas mamás lo que hacen es que se vuelcan totalmente en sus hijos y se olvidan de las parejas, entonces cuando ya llega un punto en que ellas dicen, listo, ya quiero como retomar este asunto, el sentimiento es como estoy perdida, o sea, no sé cómo reconectarme, lo amo, lo quiero, pero ¿cómo hago para volver a sentir un deseo sexual? ¿Cómo hago para reconectarme con el otro de una manera íntima? Porque ya, como quien dice, se me olvidó, es como cuando uno lleva casado mucho tiempo que uno dice, ¿cómo vuelvo a salir con alguien? O sea, ¿cómo consigo novio? Es como una sensación así. Hay varios temas que son muy frecuentes, la lactancia, cuando uno tiene lactancia exclusiva hay una hormona que se produce que es la prolactina. La prolactina, por ejemplo, hace que uno sufra de resequedad vaginal, entonces las relaciones sexuales, cuando uno quiere hacer un contacto nuevamente con su pareja, pueden generar demasiado dolor, o sea, no ser agradables. Es algo placentero. Exacto, entonces, si yo tengo como una cosa de que quiero volver a reconectarme, pero estoy como en esa búsqueda de reconectarme, no sé cómo recuperar mi interés, y fuera de eso tengo una experiencia que no es la más agradable, es como yo siempre digo, es como si yo tengo una tienda de dulces al frente y me invitan y todo el mundo come y yo no. Entonces uno dice, bueno, no me vuelvas a invitar acá. Es como algo que les sucede mucho. Entonces, esos generalmente son como las cosas, les da miedo hablar, temor hablar con sus parejas, porque empezando que no tienen ni idea qué decirles, porque tampoco entienden qué les está pasando a ellas. Entonces se genera pues como una cosa de que los hombres son muy precavidos, esperan, o están ahí como encima todo el rato y ellas están como, dame tres segundos, o el hombre se queda ahí como en pausa esperando y ellas son como, no sé cómo decirle que arranquemos. Entonces, generalmente, esos son como algunos elementos claves que le suceden a muchísimas mujeres. Y otra de las cosas son los cambios hormonales. Entonces uno se vuelve, como yo les digo, uno se vuelve súper quisquilloso, o un día llora, el otro día está feliz, el otro día... Y uno no tiene ni idea, se le olvida a uno todo, se le olvidan las citas, y uno dice, pero ¿quién me acordó de esto? Y son todos esos cambios que también hacen muy difícil porque uno no se termina reconociendo como persona. Uno dice como, pero... Estos casos, como a grandes rasgos, estoy casi que segura que en este trabajo te han llegado casos que te han marcado. ¿Para qué le vas pensando? Sin decir obviamente nombres, mire, una vez llegó una señora que no sé qué le pasó, que la gente pues quizá pueda pasar, que sea algo más común de lo normal, y nos compartas la historia mientras nos vamos a la línea. Que tenemos a Lucía, mamá de Tomás, nos llama paso a paso. Lucía, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo vas? Cuéntanos. Quería compartir, pues quería preguntarle a la doctora algo. Aprovechan, felicitarlos por el programa, me parece pues una muy buena manera de pasar la tarde. Y con todos estos temas tan importantes que ustedes plantean, perdón, pero estoy un poco asustada. Tranquila. Nosotros también. A ver, la pregunta es, precisamente de lo que hablaba la doctora, de la prolactina, nunca se me han podido... No, o sea, yo tuve a mi bebé, pero no se ha vuelto a regular la prolactina. Y de hecho también tengo un desorden hormonal que en este momento me están tratando. Y eso me genera lo que hablaba la doctora, la resequedad vaginal. Entonces llegamos a este punto de consultar, pues que el ginecólogo le medique a uno, pues, uno y otro lubricante para que no haya tanta... A ver, como ese malestar que uno siente. A ver, porque muchas veces los hombres pensarán, o el esposo de uno pensará, ay, no, es que no quiere estar conmigo, entonces no lubrica. Pues no es eso, sino que no es una cuestión de uno, sino que es el cuerpo que de verdad, no sé, como que no se ha vuelto a adaptar a este rol. Listo, ya soy mamá. Pero yo no me puedo olvidar que soy esposa. Doctora, muchas gracias. Y de nuevo los felicito a todos por el programa. Muchas gracias. Lucía, muchas gracias. Y voy a recapitular esa última frase. Listo, soy mamá, pero no me puedo olvidar que soy esposa, que es el mensaje que queremos dejar con este programa. ¿Qué decirle? Pues mira, yo creo que Lucía ha hecho las cosas muy bien. Cuando uno tiene como un problema, que uno ya dice, no lubrico, me doy cuenta de eso, uno lo primero que debe hacer es ir donde el ginecólogo de uno. Bueno, para todos los desórdenes hormonales y eso, yo creo que ellos son las personas más indicadas para decirle qué tomar y qué no tomar. Hay algo que ella decía sobre los lubricantes. Hay dos cosas que me parecen importantes y que son temas muy recurrentes. El primero, lo del lubricante. Que compres un buen lubricante, cómprate un lubricante que te rinda en el tiempo, que no sea como muy acuoso, porque cuando hay lubricantes que se espuman muy rápido, pues entonces puedes seguir como con esa resequedad. Y vos necesitas en este momento algo que te dure toda la relación sexual en lo posible, ¿cierto? Eso como primera medida. Como segunda medida, lo que dijiste frente a tu pareja, eso es muy normal. Y la gente dice, es que él está pensando esto y yo estoy conectada con otra cosa. Ahí lo más importante es tener una comunicación súper abierta. No suponer. No suponer y sobre todo no pensar que el otro se va a poner bravo o va a decir esto otro. Yo creo que cuando uno habla, como yo les digo, siempre desde la entraña, desde decir, o sea, esto es mi realidad. El otro tiene que entender que esa es la realidad y no tiene nada que ver con él y con una cosa personal, sino que es un cambio hormonal. Pero hay una cosa además con lo que dice Lucía que me parece importante y es no llegar a esa reanudación de la vida sexual como con la obligación de que además de ser mamá, tengo que ser pareja, hacerlo como por obligación, por de complacerlo. Yo creo que es muy importante también el papel de uno como hombre o del hombre como pareja de comprender esa situación, de hablar, de reconquistar y de entender eso. Me parece muy bonito lo que decía Lucía, no es que falte deseo, es que esa falta de lubricación es una consecuencia normal del parto y que hay que tratarla como muchas otras cosas. Pero más que, mira, ahí quisiera hablar como de uno de los tabús que para mí más afectan la sexualidad y sobre todo después de los hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una sexualidad plena con su pareja y uno está de novio, o sea, no importa si es aquí, si es allá, o sea, uno es muy libre de escoger el momento, el lugar, la forma, todo, ¿cierto? Pero cuando ingresan estos personajes que tanto queremos a nuestras vidas, el asunto cambia porque una de las cosas es que vos ya no tenés una relación de dos, sino que tenés una relación de tres. Entonces vos tenés que aprender a balancear ese triángulo y aprender a balancear la vida nuevamente del hogar, porque ya el hogar tiene tres personas. Entonces, cuando yo tengo una tercera persona, hay mucha gente que dice, me da pánico que sepan que tengo relaciones sexuales con mi marido, que me hagan la puerta y eso. Y yo les digo, o sea, no es que usted le tenga que hacer el show, mi hijo, por favor, venga acá y me ve. No, para ninguna, pues, o sea, bajo ninguna manera debe ser así, pero sí debe darse el asunto de que uno le enseña a los hijos que los papás también tienen momentos de privacidad. Y sobre todo, cuando uno hace esa pausa y uno le dice al hijo, este es mi momento con tu papá, o sea, este es el momento de los dos, también se genera una cosa muy sana para los hijos porque entienden que los papás se aman, se quieren y que es un tipo de relación. Y ahí va ligado que cuando vos estableces ese límite o empezás a generar ese espacio con tus hijos, también debes programar los encuentros. Entonces, lo que tú dices, yo tuve un parto y ya no siento deseo y como que forzarlo, al principio es como una cosa que va a parecer muy mecánica, como muy tengo que moverme para acá, tengo que moverme para allá. Pero lo cierto es que cuando vos inicias ese proceso como de salir de esa maternidad que es muy linda, pero salir para volver a decir, yo soy persona, yo soy pareja, yo soy mamá, o sea, tengo que balancear todo, hay un momento en el que uno definitivamente sí tiene que como que, pues como presionarse para salir de eso y por eso vuelvo y te digo, puede sentirse mecánico, pero finalmente... Claro, para que no se vuelva una excusa también. Exacto. No, ya soy mamá y entonces ahora tengo otra pelea. Y estoy muy cansada y estoy muy eso y cansancio hay. Lo importante es una cosa, después de que llegan los hijos y aún más cuando están creciendo, la pareja se tiene que asegurar de volver a la intimidad, se tiene que asegurar de volver al erotismo, pero sobre todo asegurar bien la puerta de la habitación, sin duda. Vamos a una llamada, tenemos a María Elena en la línea, mamá de Luisa y Gabriela. ¿Cómo están? Muy bien, María Elena, bienvenida paso a paso. Bien, muchas gracias. Yo estuve con ustedes en el Jardín Botánico, no sé si se acuerdan de mí. Por supuesto. ¿Cómo que no, María Elena? Claro que sí. Sobre todo de Luisa y de Gabriela. Más linda en persona. Pues, Mónica, también. Pero usted es hermoso, tan bello. Ay, tan hermoso. Eso dice, señora. Eso dice, señora esposa, ¿cierto? Adelante, María Elena, cuéntame. Bueno, les cuento. Ay, Mónica, te quiero contar que ya hoy termino el tratamiento y ya mañana empiezo nuevamente a alimentar a mi bebé con la ayuda de Dios. Qué rico. Nos cuenta cómo le va. Claro que sí. Estoy muy pendiente. Bueno, les cuento pues mi anécdota. Yo se casaba ya hace ocho años. Sí. Tengo a Luisa de cuatro años y a Gabriela que tiene los cinco mesecitos. Entonces, tengo dos preguntas para la doctora. Yo tengo hipotiroidismo. No sé si eso influye en el apetito sexual. ¿Cierto? Esa es mi primera. ¿Y cuánto tiempo pasa después del parto como para que esto se normalice pues la sexualidad en pareja? Porque realmente, pues a mí, en mi caso, pues a uno no le provoca como mucho. Inclusive cuando vamos a tener el acto como tal, no sé si eso es psicológico o qué, pero uno como que se cierra más de lo normal. Entonces, no fluye la relación normalmente. Entonces, quiero saber esas dos cosas. ¿Influye el hipotiroidismo? ¿Y cuánto tiempo pasa después del parto para disfrutar pues plenamente con su pareja? María Elena, muchas gracias por tu llamada. Que te vaya muy bien con esa reanudación de la lactancia. Espero que sea muy exitosa. Doctora. Bueno, no. Yo le quiero decir con respecto al hipotiroidismo, a mí me parece que desde que el doctor ya como tal que te ha hecho el tratamiento no te mande medicinas que puedan afectar el líbido, que es algo que vos le tenés que preguntar a él directamente porque no sé si estás tomando algún tipo de medicamento. Eso, si no tienes eso, pues no debería afectar. Pero además es porque cuando uno tiene hipotiroidismo se afecta el funcionamiento del cuerpo, pues la tiroides maneja el 80% de las funciones del cuerpo. Entonces, no es solo la sexualidad. Uno realmente se siente cansado, agotado, desganado, pero no solo para la sexualidad, también para comer, para vivir, para levantarse, para trabajar, para todo. Entonces, puede ser algo general que no tiene una relación directa con el tema sexual. Exactamente, porque si estás todo el rato así como cansado de todo, pues puede afectar. Además, eso es lo que decía de la medicación. Si hay algunos medicamentos que uno no tiene ni idea y que uno toma diariamente, por ejemplo, la lorataína, que es un medicamento supremamente común. Yo sé que no es para ir por hipotiroidismo. Si tiene pues como esa consecuencia y es que baja toda la parte del líbido. Entonces, ahí yo sí te diría que más bien preguntas a tu médico específicamente de tu medicación. Sí podría afectarte pues como en la parte sexual y en la parte pues generar de energía. Y la otra pues pregunta obligada, desde luego. ¿Cuándo retomar la sexualidad después de un parto? O por lo menos las relaciones sexuales, porque sexualidad va mucho más allá de las relaciones sexuales. Entonces, ¿cuándo es normal retomarlo? Y más o menos cuándo empieza uno a decir otra vez, pues dentro del parámetro normal. Eso depende mucho de cada mujer. Pero más o menos cuándo entonces uno se alarma. Eh, yo todavía nada que... Yo todavía nada que nada de nada. Que me dan ganas. Bueno, mira, me parece maravillosa esa pregunta porque es una duda muy recurrente en las mamás. Eh, y es, bueno, ¿cuándo reinicio? Me, anatómicamente hablando, lamento decirte lo que te voy a decir, pero anatómicamente hablando, los tres, a los tres meses de tener un bebé. ¿Qué significa eso? Mi cuerpo podría estar preparado. Ya sea cesárea, sea un parto vaginal, o sea, cualquier tipo de parto que hayas tenido, puedes reiniciar a los tres meses. A menos de que hayas tenido una, eh, algo, un, pues como algo supremamente específico donde se haya complicado mucho tu parto y tenga, pues obviamente otro, otro tipo de delineamientos que seguramente te dirá tu, tu doctor. Ahora bien, eso es anatómicamente hablando. Otra cosa es como la preparación mental. Porque uno, no muchas veces, a los tres meses uno está como, te voy a saltar encima. No, para nada. Uno puede estar como, bueno, no, pues ahora qué, a qué jugamos, o qué, o estoy muy cansada, o el bebé está fregando mucho, o todavía no ha dormido, todavía lo uno, todavía lo otro, o sea, tantas cosas. Entonces, yo lo que digo es que a partir del tercer mes es empezar a pensar en volver a hablar con el otro, a generar al menos un, comamos juntos los dos solos, o sea, contame cómo te fue en tu día. Como vimos en el video al principio, yo creo que ahí hay algo muy importante y es que si ustedes lo vieron, lo que ella estaba tratando de generar después de que él le pidió el divorcio, era simple y llanamente una conexión otra vez. Porque amar es una decisión de todos los días. Y lo mismo es el deseo sexual, o sea, uno con el deseo sexual tiene que jugar con el cerebro, que es el órgano sexual más importante. Entonces, uno tiene que estar estimulando el asunto y generar esos espacios entre los dos, así sean corticos, no se pongan, pues, que tiene que ser, pues, que nos volamos un mes seguido juntos, no. O sea, una cosa de media hora, cómo te fue en tu día, cómo me fue en mi día, todo, puede empezar a generar ese link de los dos. Espacios muy coitos. Vamos mejor con el dato, una pausa y ya volvemos en paso a paso. Este es el dato. Un estudio reciente realizado en Australia con 1,507 madres a las que se les realizó un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses tras el parto, mostró que el 89% de ellas describía problemas de salud sexual en los primeros tres meses después de dar a luz y que el 51% continuaba sin deseo a los 12 meses. El estudio también desvela que las preocupaciones más comunes en el postparto son pérdida de interés en el sexo, dolor durante las relaciones sexuales y falta de lubricación. Ya entraremos en detalle con todos estos casos. Pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dilan, Jacobo y Martín son nuestros modelazos hoy en Paso a Paso y vamos de una vez con una llamada que tenemos en la línea 268-6033. Ahí nos pueden compartir sus experiencias o inquietudes y tenemos a Joana, mamá de Antonella. Bienvenida a Paso a Paso. Buenas tardes. Hola, Joana. A mí me gusta mucho el programa de ustedes y lo veo todos los días y me ha servido mucho. Bueno, gracias. Nos alegra mucho, de eso se trata. Gracias. Pues mi experiencia ha sido muy bonita porque Antonella es mi primera bebé y en el parto me fue muy bien porque a mí no me hicieron, no me cortaron ni nada. Entonces, eso se nació natural y tampoco me hicieron ningún, nada, pues, allá, abajito. Entonces, pues, con él, con mi esposo, siempre, desde que yo estuve a la bebé, siempre, todas las mañanas, he sido, pues, muy tierna, pues, siempre le digo que cómo está de lindo, cómo huele de lindo, él también, así esté lo más despelucada, lo más trasmejada por lo de que yo a mi niña le he dado lactancia desde el primer día. Entonces, pues, entre los dos como que las cosas han sido muy fáciles por eso, porque él siempre ha sido como muy detallista, como así de esa que va un poquito gordita, entonces él siempre ha sido como muy tierno y así cosas así. Y nosotros vinimos a tener relaciones ya, pues, cuando pasamos la dieta. Entonces, pues, cuando pasó la dieta, ya fueron como, pues, con más cariñitos y más cosas así y todo se dio muy bien, porque la verdad, antes yo, desde, pues, desde muy joven, siempre he sufrido como de, antes de exceso de lubricación. Entonces, con eso fue, pues, muy bien, porque nunca he sentido, pues, malestar, con él nunca he sentido, pues, que como desagrado, que dicen, ah, no, es que ya le cogen como fastidio al esposo, que se le acerque. No, con él siempre ha sido muy bien y ahora que mi bebé tiene los seis meses, pues, la verdad, antes mi familia, mi mamá, mi hermanita siempre me han aconsejado, no, uno nunca debió abandonar el esposo. Así tenga un bebé, desde que se levante, él se va a trabajar y usted, orgánice bien, huela bien, esté bien, que cuando él llegue, que usted esté como si no hubiera pasado nada. Y la bebé no tiene que ser, pues, motivo de que usted esté de mal genio, que esté estresada, pues, que todo se lo achaque a él y que lo aleje, pues, que lo aleje antes. Yo, Ana, qué buen testimonio. Ellas han sido, pues, que me dicen, ah, no, comprese pijamitas bonitas, que la vea bien bonita por la noche, baby doles, que la vea como toda linda y así. Así es. Muy buen testimonio. Siempre ha sido como cosas así. Gracias por compartirlo, pues, creo que ilustra muy bien el deber ser de este tema, ¿cierto? Para volver a conversaciones con nuestra experta, nos hemos dedicado más como a atender las llamadas y los casos concretos de los televidentes, empecemos un poco de cero. ¿Es un error de pronto pensar que después de un parto se van a reactivar las relaciones sexuales como si nada hubiese ocurrido? Sí, para mí sí. Por lo que yo les decía ahora, es un momento, uno sufre una transición hormonal muy importante en el embarazo, ya tiene su bebé con su parto y después sufre, como quien dice, esa transformación a la inversa para recuperar la normalidad del cuerpo y de las hormonas. Entonces, como además eso tiene este nuevo ser que tiene que tener pues como cuidado de él, que es una persona frágil, que depende de los papás totalmente y se está haciendo lactancia pues exclusiva, depende muchísimo de la mamá. Entonces, eso agota, o sea, eso agota el proceso de aprendizaje de la lactancia, el proceso de entender que cuando se levanta el bebé, cuando dice lo uno, que lloro, ese, ese. Entonces, yo creo que es como mucha la energía que absorbe. Yo al principio les digo a las mujeres que acaban de tener un bebé, relájese, deje que su rol de mamá también se consolide y que usted aprenda a hacer ese rol y no se preocupe tanto y no se ponga pues como esa presión. Lo que yo hablaba ahora de los tres meses es simplemente un campanazo como para decir listo, o sea, en esos tres meses yo tuve oportunidad de estar con él, de todo, de aprender de mi bebé. Y todo lo que estaba sucediendo con él. Ya después de eso, como ella decía, es importante retomar la relación con el esposo. Aunque, por ejemplo, a ella le funciona lo que ella dice, lo que ella dice pues de estar súper arreglada, que aquí no ha pasado nada. Yo te diría, y creo que es una gran ayuda para las mamás, y es que nosotras cuando tenemos un hijo, uno de los mayores errores es sentir que somos las súper, súper así, súper en todo. Tenemos que ser súper mamá, súper esposa, súper casera, súper toda en orden, o sea, no despeinada, perfectamente maquillada. O sea, yo no digo que salgas pues como si no te quisieras arreglar, pero sí pienso que los hombres juegan un papel fundamental en que las mujeres sean capaces de retomar y retornar el deseo sexual. Ya quería llegar yo, porque pues digamos que hemos hablado mucho de cómo se siente la mujer, pero pues en medio de todo el hombre también está tratando de descifrarla, de hacer un esfuerzo enorme por adaptarse, no sé, pues leo aquí que es la voz masculina del programa. Absolutamente. Claro, y de ponerse en su lugar, pero a veces se sienten como impotentes y no en el término sexual. No, pero a veces también en el término sexual, porque es que muchas veces a uno, pues a mí me tocó por ejemplo, bueno en ambos casos, a veces aunque uno quiera, tampoco puede. Porque como uno también está ayudando, trasnochando, a uno por la noche al que le toca pararse, a ver si tiene el tete, uno también es pendiente de si sonó, si lloró. Entonces muchas veces uno, aunque quiera, tampoco puede porque está muy fatigado, obviamente no como ellas. Pero yo lo que sí insisto, y creo que uno debe ser muy comprensivo, y sobre todo, por ejemplo, lo decía nuestra llamada, a mí me fue muy bien en el parto, no me hicieron nada por allá abajo, decía ella. Y yo creo que se refiere a la episiotomía, y es muy diferente cuando es un parto vaginal, cuando es un parto por cesárea, y yo creo que uno como hombre lo que tiene que dar es la oportunidad de que ella sea la que mante. Pero mi pregunta concreta con este tema es, bueno, hasta qué punto entonces el hombre tiene que ponerse en los zapatos de la mujer para tratar de entender su estado anímico, pero también qué tanto debe ceder la mujer, porque tampoco le puede tocar de todo al pobre, uno también tiene que ser un poco comprensivo en ese tema. Yo creo que en este punto la persona más frágil definitivamente es la mujer, o sea, ahí no hay, como no puede haber discusión, porque realmente la que sufre el cambio corporal es la mujer, y no solo eso, el hormonal. Entonces es como cuando uno ve, si uno tiene una novia, y uno ve que todos los meses la novia se pone como un gato en celo, en cierta forma, o se pone furiosa, o se pone a llorar, y uno dice, pero es una propaganda de Coca-Cola, o sea, ¿por qué estás llorando? Pues como eso, son cambios que uno no puede controlar, y que uno después como de dos días uno dice, ay, es que ya llega aquella etapa. Claro, pero ahora hablábamos de que eso tiene, pues, un periodo normal, ¿cierto? Un año. ¿Cuándo pasa esa delgada línea? No, o sea, esto se me volvió una excusa, ¿un año? No, hasta que el cuerpo se recupere, realmente pueden ser nueve meses. ¿Y ella está en todo su derecho de tomarse su tiempo? No, 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 estamos hablando de cambios hormonales, o sea, los cambios hormonales terminan, y el cuerpo vuelve a ser el cuerpo mío, con mi cerebro funcionando al 100%, y toda mi capacidad al 100% alrededor del noveno mes. No significa que yo no pueda tener sexualidad antes del noveno mes. Lo que pasa es que yo no puedo controlar mis estados de ánimo, mi cansancio crónico, o mi que lloro más, y eso que no estamos hablando de depresión postparte. Yo no sé si tal vez fue la primera llamada que hablaba de la prolactina, que está lactando, y las consecuencias naturales que eso conlleva, pues obviamente uno como mujer, digamos que puede entrar a leer y a investigar qué es lo que le está pasando a uno, pues uno no tiene ni idea qué es la prolactina, ni por qué si usted está lactando, entonces no me quiere ni ver. Pero vale la pena entonces contarle, mire, yo estuve viendo un programa, mire, yo estuve leyendo, la doctora explicó, la experta habló, yo leí un estudio, esto me está pasando, pues no es que yo me lo esté inventando, porque es que a veces también lo tildan a uno de loca. Bueno, y de todas maneras, después de parto o no, uno tiene que entrar con manos de seda y con todo de seda para que ya sea. Eso sí, pues, olvídese. Oye, tenemos a Juliana en la línea, mamá de Jocelyn y Jacobo. Bienvenida, Juliana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ah, pues muy bueno. Pues yo me siento muy identificada con el programa, porque yo pensé que lo de la lubricación era algo que me estaba pasando, y yo decía, yo no, esto está muy raro, y hasta pena con mi esposo, pero veo que es algo normal y que nos pasa a todas las mamás, pues gracias porque cada día más aprendo del programa, hasta lo pongo a él a que lo vea cuando puede, la repetición. Y feliz, feliz de compartir con ustedes las experiencias que nos pasan, porque Jacobo está muy pequeñito, seis meses viene, y con todos, con todos los programas me he identificado. Juliana, ¿sabes qué? Se me eriza, pues en serio me dio escala. No, nos emociona mucho, claro. Pues nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, por supuesto lo disfrutamos, pero llamadas como esta nos hacen sentir que estamos cumpliendo el objetivo. Es que nos acompañemos, que nos identifiquemos, que entendamos que no solo nos pasa a nosotras, que no estamos locas, que esto de los niños va mucho más allá de tener un parto, de tener un hijo, eso trastorna en el buen sentido de la palabra, porque como yo siempre digo, los hijos son un encartico delicioso. Así que bienvenidos y muchas gracias por esa llamada, en serio me emociona mucho. Es momento de hacer una pausa, nos vamos con el dato y ya regresamos para aprovechar a Ana con este tema. El dato, otro dato en paso a paso, dice, un embarazo supone una interrupción de la normalidad sexual y un punto de inflexión. Que este sea para aportar elementos positivos o una fuente de problemas depende de cómo la pareja se enfrente a este periodo. Así es, ya volvemos a paso a paso. ¿Cuál? ¿Quieres el bebé más hermoso de la casa? ¡Cuál! ¡Eso! ¡Bravo! Paso a paso arroba telemedellin.tv es el correo donde nos pueden enviar esas fotografías, esos videos. Algunos nos han llegado a través de nuestras redes sociales, pero repetimos, por favor, que lo hagan a través del correo por la manifestación expresa, la autorización expresa. A través del correo es que estamos autorizados a emitirlo para que no haya problemas con la ley de infancia y demás y nos curamos en salud. Así que, por favor, paso a paso arroba telemedellin.tv. Retomamos con nuestra experta que quería retomar, valga la redundancia, algo de la llamada de Joana. Sí, pues que me parece, además de lo que es muy emocionante, que ella dice, me di cuenta de que no estoy loca y esto es normal. Hay algo y es que cuando uno, en la sexualidad, como tenemos que partir de la base, que realmente la educación sexual que nosotros recibimos es muy escasa y a veces de muy mala calidad, se generan como patrones o paradigmas o premisas en mi cabeza que hacen que yo sienta que no estoy dando la talla. Es decir, ella decía, es que yo no estoy lubricando, entonces estoy mal, no me siento bien, será que yo no estoy emocionada, será que lo uno, será que lo otro, y el otro piensa, es que no está lubricando, entonces es que no me quiere y todas esas cosas. Cuando uno tiene esa información y uno se da cuenta que esto es una fase y que es algo normal de lo que estás viviendo actualmente, eso quita presión para alcanzar esa meta que es inalcanzable y eso lo que hace es que vos puedas dedicarte a disfrutar más plenamente la relación sexual sin necesidad de estar pensando que tienes que llegar a ese lugar que nunca vas a llegar. Muy bien, Ana, ¿qué tan frecuente es? Porque es, digamos, como el ideal, el imaginario de todo el mundo con este tema. Por supuesto, uno tiene a sus hijos y uno termina gordo, desbaratado, pero uno se siente, o sea, uno sí está así, uno se siente el triple, ¿cierto? Y entonces eso hace también que uno rechace esos momentos, que los evite, que a toda costa saque esas disculpas de las que hemos hablado a relucir y qué hacer realmente, porque a veces ellos ni se fijan en eso. O sea, no creas, no creas que uno sí se fijan. No, digo, a veces ustedes no se fijan, sobre todo después de haber tenido un hijo. Sí, yo no creo que vos puedes digas como, ay, sí, no, están, pues, súper colgando, opérate, pues, eso sería como el colmo de los colmos. Sí, así es. Yo creo que ese es un punto que uno como, o sea, si yo estuviera en la posición del hombre, lo que uno debe tratar es de entender que eso es naturaleza, o sea, el solo hecho de uno ser capaz de fabricar una nueva vida, eso debe ser una cosa muchísimo más importante y más valiosa que cómo me veo actualmente, porque uno después se puede recuperar, o sea, todo vuelve a la normalidad, o si usted queda un poco más gorda de lo que usted cree, pues, no se preocupe por eso. Yo creo que... Pues uno va y mira al bebé y se le olvida. Sí, o uno, y uno también tiene que recuperar, o sea, yo no digo como, bueno, déjese y quédese así, no, o sea, recuperar como su sexapil, como usted, pero para que usted como mujer se sienta linda. La cosa ya pasa de castaño oscuro cuando ya es demasiado insistente el tema y entonces si yo no estoy 90, 60, 90, no, entonces ya cuando se vuelve como así, como más fuerte el asunto es cuando yo me distorsiono esa imagen corporal, es que también pierdo parte de la facilidad para tener placer sexual. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy pensando, pues, voy a estar con mi pareja, pero entonces no me puedo poner esta minifalda porque se me ve la celulitis, no me puedo poner los tacones porque mis piernas no tienen varices, no puedo poner no sé qué porque la barriga no... Y entonces uno empieza a dejar de disfrutar el momento y se concentra en cosas que, pues, o sea, todos vamos a llegar a viejitos, pues, o sea, es que... Y uno siempre, pues, con estos temas siempre uno se concentra, pues, mucho más en la mujer, y Ana decía, no, es que la mujer es a la que le pasa todo el proceso, pero luego ahora decía también, pues, aunque ellos a veces sientan deseo, como que tampoco se atreven al verla, no sé, de pronto un poco frágil, alterada emocionalmente, el cansancio para ellos también, al hombre también le puede pasar después de un parto, aunque no sea... Si a uno le dan los andados, también le puede hablar los otros, no. No, sí, en el caso del hombre, obviamente, llega un punto en que llega un nuevo bebé y el hombre se siente supremamente como desplazado, o sea, se siente como... Que también tiene, está pendiente de la relación madre-hijo y está buscando el espacio como para entrar dentro de esa dinámica familiar. Entonces, ahí hay ciertos tipos de mamás que son súper aprensivas, yo lo baño, yo lo visto, yo lo cojo, yo lo llevo, yo le empaco la pañalera, yo esto, yo lo otro, yo lo... o sea, todo. Y yo a ellas les digo, no caben su propia tumba, o sea, me hacen el favor y dejen que los hombres también hagan, porque en esa participación se genera el vínculo con el niño y no solamente eso, sino que yo estoy cansadísima porque todo el día me ha tocado cuidar al niño y mi marido llega por la noche del trabajo, que también está muy cansado, que venga, bañe al niño, se integre y ayude. Eso a mí me hace sentir amada. Y que no devuelva mamá del niño y mamá del esposo también, ¿qué tenemos para eso? No, a propósito, porque me gusta mucho que Ana toque ese tema. Esta recomendación es un video corto, pero es que sí, a veces nos volvemos, es como la mamá de la pareja y se nos olvida que es que somos la esposa. ¡Gracias! 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 De todo eso, porque nos tocaremos mañana en Paso a Paso. Ana, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme acá. Muy querida, muy rica la conversada. Creo que muchas se pusieron en el lugar y entendimos muchas cosas. Y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Paso a Paso. Y aquí te ves. Chao. 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 Chao.